Según la ley, Gustavo Petro no tiene razones en derecho para exigir que leen la personería a Colombia Humana. La Constitución establece que sólo tendrá personería jurídica a los partidos que presenten lista de candidatos al Congreso de la República y que obtengan el 3% de los votos de cada corporación, Senado o Cámara, que hayan pasado a su umbral. Está arreglado por la Constitución. Eso dice la Constitución y nadie, por más que tenga 8 o 10 o 20 millones de votos, puede estar por encima de la Constitución y de la ley. Petro tiene hoy una curula en el Senado de la República, pero gracias a otra norma constitucional que estableció que el segundo candidato en votos en la elección de presidente tendrá una curula en el Senado. Pero eso no le da derecho por sí solo a tener un partido con personería jurídica. Gustavo Petro sabe cómo funcionan las leyes, conoce la dimensión de las leyes, porque así es las leyes. Lo que ocurre es que se despertó tarde. Petro recogió firmas para ser candidato presidencial por un movimiento que se llamaba Petro Presidente porque estaba su nombre de por medio. Si hubiera recogido las firmas a nombre de Colombia Humana, a lo mejor habría elegido un montón de senadores y representantes y tendría la personería jurídica. El problema es que también ahora, a la luz del Estatuto de Oposición que reguló el papel de la oposición, pues Petro va a tener límites para ejercer esa postura del Congreso. ¿Cuáles limitaciones? Varias. Por ejemplo, una, Colombia Humana no va a poder llevar candidatos a las asambleas, a los consejos, a las alcaldías y gobernaciones. El Estado tampoco le va a pagar los gastos de funcionamiento de su partido, de la sede, de las correrías. No va a poder ejercer el derecho a la réplica para responderle al presidente de la República cuando haga intervenciones de fondo. Creo que una de las cosas que más le duele a Petro hoy es que va a tener que negociar, ponerse de acuerdo con unos partidos pequeños que sí tienen personería jurídica para que lo dejen ejercer esos derechos de la oposición desde el Congreso. Y eso a Petro no le gusta. Pero los votos no son todo. El derecho es con la ley. Soy Edulfo Peña, editor político El Tiempo. ¡Gracias por ver el video!